Lo que estuvimos haciendo hoy junto con la Ministra de Trabajo de la provincia es presentarle al sector privado, del sector gastronómico, hotelero y turístico los paquetes de herramientas de fomento a la inserción, a la registración de trabajadores y trabajadoras en el marco del programa Fomentar por Nación que es compatible justamente con el programa de fomento al trabajo registrado de la provincia que lleva a cabo el equipo de la Ministra Soria. Así que bueno, estuvimos básicamente dirigiéndonos al sector que les comentaba recién a las cámaras de empresario, a los sindicatos vinculados para promover la incorporación de más gente al trabajo registrado. ¿Cómo funciona el programa? Bueno, lo que estamos generando ahora es una instancia de poder compatibilizar los titulares de los programas de Catamarca Incluye que se van a poder inscribir también en el Fomentar y a su vez con esta doble participación poder justamente insertarse en el sector privado sin perder ninguno de los beneficios de la beca de la provincia sumado también al incentivo económico que recibirían por el Fomentar. Es decir, el sector privado tendría un incentivo a la registración porque claramente va a significar una merma en lo que tiene que ver con el salario de ese trabajador. Bien, ¿cuál fue la recepción por parte de los titulares o beneficiarios de estos programas que se están interesando en cuanto a esta nueva temática? Sí, sí, justamente acabamos de firmar los dos primeros convenios de las dos primeras empresas que van a partir de octubre ya a incorporarse al trabajo registrado. La verdad que tanto por los trabajadores y están interesados en evolucionar, en tener un sueldo de convenio y poder además incorporarse al sector privado y también por parte de los empleadores porque es una gran oportunidad, es mucho el incentivo del Estado Nacional para este sector, así que bueno, hay mucho interés de aplicar los programas.